Hola damas caballeros aquí Randall's Guadalupe jugando ¿Por qué no arranca esta? Bueno, quién sabe, una nave en el espacio viajando a 800 km por hora Ok Ahí tenemos al Freddy Wushon echándose su tecate en calzones rascándose los huevos como cualquier huevo alcohólico Letras japonesas que no entiendo La alerta de no sé qué, un oso raro que está gritando, no sé Estática, el robot Y Freddy's Wushon, pum Historia-los Avengers ¿Qué es esto? Los Wushon Rangers Freddy in Space 2 2 Me caen los Avengers Están nomadísimos Oye, espera, ¿por qué mi Freddy no se parece al Freddy del cartel? Muy bien, muy bien, tenemos esto, tenemos... Creo que la agregué ahí, no sé qué hice No he desbloqueado las cosas secretas, satánicas que el creador escondió ¿Por qué el primer enemigo es un Foxy robótico? Bueno, ya, Foxy es un animatrónico, es un robot en general Pero porque este está todo demacrado Supuestamente en el lore original de Fibonite of Freddy's Este, el creador, este, tenía un montón de dinero como para hacer minijuegos propios Por alguna extraña razón Sé que eso ocurrirá algún día porque Freddy va a ser el líder de esa rebelión El robot más nos mira y nos apunta con su dedo cochino El Foxy en su nave tuneado en un tanque mapache armadillo raro, satánico, quién sabe qué es eso Listo Estamos mamadísimos Hemos desbloqueado el sótano Un Foxy metálico, saibor, asesino, verde ¿Qué le has hecho a mis amigos? ¡Monstruo! Bueno, ahí está Foxy Está Foxy encerrado ahí en una prisión Está ahí enjaulado Tengo que esperar a que se me recargue el arma, coño de la madre Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum El jefe más fácil de todos Pim pam pum, pim pam pum A menos de que llegues todo golpeado y pues te mataría pues de dos o cuatro golpes Porque es el final boss Agarremos las moneditas satánicas, las rupias Se me fue una Se me fueron dos, se me fue una nomás Felicidades Hemos salvado a Freddy de su prisión mortal Mira qué buen póster Mira ese Freddy todo mamado No se parece el que yo tengo Está todo panzón nomás Porque trae cinturón, no se le ve la panza al weón Está fajao Bueno gente, espero que les haya gustado el video Denle manita arriba Suscríbanse, los quiero Gracias en el video